¡Ánimo, ánimo! Guarden a sus tías y tíos conservadores, porque ya empezó La Tanqueta 2.0, un podcast de El Soberano. Tercera llamada, comenzamos. Empezamos. Amigas, amigos de La Tanqueta, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio, ya segundo episodio en este nuevo formato podcast, que podrán ustedes disfrutar a través de sus plataformas favoritas, a Spotify, YouTube, Apple Music, lo que tengan, por ahí vamos a estar, María José. Así es, muy contentos de estrenar este nuevo set por segunda semana consecutiva, y la verdad, esta semana trajo temas interesantísimos. Temas muy candentes, vamos a estar platicando sobre la nueva encuesta de Mendoza y Blanco, que creo que le da como 90 puntos de ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a estar también platicando sobre qué tema, María José. Sobre la lista de bandidos que postuló el PRIAN de plurinominales al Congreso de la Unión, que la verdad está buenísima. Está para reírnos un poco, no sabemos si es la lista de los más buscados ahí de la DEA, o sea, a lo mejor se emitió alguna otra orden de aprehensión. Pero vamos a estar platicando también sobre el regreso del tecnócrata mayor, Ernesto Cedillo Ponce de León, que estuvo de visita en nuestro país, y pues ha venido a asustar niños, o a ver a qué habrá regresado. Pero a ver, María José, ¿qué te pareció la lista de criminales que presentó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional? A mí me resaltan nombres como Beltrones, Marco que va al Senado, es decir, bastante lamentable. Todos los dirigentes de estos tres mafiosos, Marco Cortés, Alito Moreno, y hasta al señor Zambrano le tocó, imagínese usted, bueno, fue el único que logró entrar, porque tampoco es que el pastel esté tan grande para la oposición, considerando pues estos números que todas las encuestas apuntan. Y sí, la verdad, yo creo que antes de entrar a los perfiles, que seguro nos van a dar mucho de qué hablar, pues otra vez quedaron como payasos todos los que creían que esta plataforma, esta alianza de mafiosos, era una plataforma ciudadana. Me acuerdo todavía que hace unos meses que lanzaron su proceso interno para la presidencia y no sé qué. Pues cuántos ciudadanos no se inscribieron ahí, la verdad que yo nunca los había escuchado antes, pero bueno, ahí simularon que había lugar para que los ciudadanos pudieran inscribirse a competir la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, o como sea que se llame, creo que ya no se llama así, ¿va? No, yo creo que ya le cambiaron el nombre, va por México, Frente Amplio por México. No, ya pasó también. Los mexicanos luchamos siempre. O sea, yo destacaría lo mismo. A ver, ellos traen un discurso muy barato de tratar de separar la política de la ciudadanía, cuando lo que está haciendo la Cuarta Transformación es al contrario, desmitificar que los políticos son este ente ajeno a los dolores del pueblo, y pues sí resalta que sea Lorenzo Córdoba su orador principal en la marcha Todos Vestidos de Rosita. Es decir, nosotros hemos mencionado aquí muchas veces en la tanqueta pues que esa era una simulación, que ese árbitro traía los dedos cargados, no solo desde el 2018, también en 2012, con el fraude de la compra de votos masivo, el fraude electoral en 2006. Es decir, hay una herencia política de cómo se han comportado. Y pues aquí tenemos algunos perfiles, resaltan Germán Martínez, finísima persona, destacada. Ya se había salido, ¿no? Estaban muy enojados unos meses con el pan. Pues se peleó con el pan, se fue morena, luego se regresó al pan, es decir, el tipo yo creo que cambia más seguido de convicciones que de otras cosas. Tenemos a Josefina Vázquez Mota. Claro, importantísima. Sobre todo carismática, ¿no? Sí. Josefina Vázquez Mota, es muy carismática. Se le recuerda por esa tremenda película en 2012 cuando nos regaló la peor candidatura, que yo le recuerdo a alguien a la presidencia de la república. Tenemos por aquí a Kenia López Rabadán. Claro, no puede faltar del trío de las comadres de Xochitl Galoés, pues Lili Telles, la señora López Rabadán y todas estas señoras que gritan mucho ahí en tribuna, seguro quieren repetir eso mismo. Destacadísimas por su prudencia y por elevarle el nivel a la cámara alta de nuestro país. También... Los decibeles, sobre todo. Los decibeles. Julen Rementería, Jorge Romero, el capo de capos de la Ciudad de México, así es, no es el padrino. El líder del cártel inmobiliario. El líder, escuchó usted bien ahí en casita, Jorge Romero va a ir a las listas plurisparadiputados. Oye, pero un atascado, ese señor quiere ser presidente del PAN y también, o sea, quieren todo. No, no, no. Déjenle algo a sus militantes. Vamos a tener a Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Triana, Gabriel Cuadri, bien recordado por la Comi. Otra vez. Y por aquella vez que se le quedó viendo a una compañera que estaba ahí en el debate presidencial, tipo misógino, reportado, por cierto, por acoso sexual en la Universidad Iberoamericana, Gabriel Cuadri. Sancionado por violencia política de género. Sancionado por violencia política de género. Sí. El tipo de perfil. Los mejores cuadros de acción nacional. Sí, sí. Parece que es requisito tener un proceso penal abierto para que te puedan inscribir a la precandidatura. Y el PRI, bueno, pues no se queda atrás. Para diputados tenemos a finísimas personas como Aurelio Nuño, ¿no? Claro. Silvana Beltrones que va otra vez para ser legisladora y acaba de ser senadora, quiere ser diputada. Su papá. A Rubén Moreira, yo creo que vamos a tener que amarrarle las manos para que no roben tanto. A la señora Villano, a su esposa. Todo queda entre familia en el PRI, ¿no? Sí, verdad. Es muy lamentable. Y del PRD, bueno, pues suena que los únicos tres militantes que les quedan, pues los tres quieren competir. Jesús Zambrano, Ariadna Díaz, que la verdad la conocen en su casa. Yo no sé quién es Ariadna Díaz. Un saludo para ella. A ver si nos apoyan ahí con una foto mínimo para ponerle claro. Porque no la topamos. Y Miguel Ángel Mancera, el otro gran militante de resistencia que le queda al PRD. Imagínense usted en casita, ¿qué hace si llega Jesús Zambrano, Aurelio Nuño, Marco Cortés, Germán Martínez? Yo levanto las manos y le digo, llévense todo, tengo familia. Sí, sí, sí. La verdad es que... La cartera, la cartera. Sí, sí, agárrense la cartera. La verdad, yo no les abriría la puerta. Pero sí, no, ya, la neta, pues, ¿qué representa esta gente? O sea, Lili Teyes otra vez. Son puras cúpulas pues de los tres partidos que ahora sí en un sálvese quien pueda dijeron, pues vamos a asegurarnos la cartera por otros tres o seis años los que vayan al Senado, los que alcancen meter para el Senado, que no creo que sean tantos, la verdad. Pero pues sí, parece que ya dieron pues por concluido el proceso antes de que inicie incluso la campaña. Porque, pues sí, tan atascados como ya les comentaba el señor Jorge Romero quiere ser presidente del partido, pero también quiere una pluri, ¿no? Alito Moreno que tiene una lista larga de denuncias de acoso dentro de su propio partido. Entonces parece, ay, se me está olvidando uno importantísimo, el señor Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya. ¿Cuántos de estos no están buscando fueros? Es una lista de gente urgida, verdaderamente necesitada con mucha urgencia de un fuero. Porque, pues, muchos de ellos van a tener que hacer campaña desde el extranjero, desde su exilio. Les faltó nomás meter ahí al sin y caso este asesino de Felipe Calderón para completar la planilla panista. Sí, porque al Senado estoy viendo aquí que tenemos a otro finísimo y destacadísimo personaje de la vida política nacional, Enrique Vargas. Claro. De Whiskey Lucan, denunciado, por cierto, por golpear a su esposa por allá del 2009, si no me equivoco. Entonces, pues es la clase de perfiles que quieren llevar al Congreso bajo la bandera, y yo digo un poco como de pinkwashing de los políticos o no sé qué le están haciendo, del viejo régimen de acción nacional en el que traen este discurso es que nosotros somos ciudadanos, impolutos, o sea, no representamos ninguna causa partidista, queremos despolitizar la política, decirle, o sea, quitarle la ideología al quehacer político. Pues eso es basura, esas son tonterías, hay que decirle a nuestra querida audiencia, la verdad es que son los mismos perfiles que durante años atracaron al pueblo de México y que lo hicieron con toda la intención de enriquecerse personalmente a costa del erario y no solo eso, sino que tienen otra serie de muy oscuros enramados de casos de corrupción que los rodea, casos de violencia familiar y pues hay que estar muy a las vivas de qué tipo de personajes quieren meter a las listas porque como dice María José, esa es la forma en la que quieren protegerse ante lo que parece inevitable que es la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Claro, pues es que muchos de ellos ya sienten pasos en la azotea y yo voy a regresar a la Ciudad de México. Este señor, Jorge Romero, en las investigaciones del cártel mobiliario que han seguido avanzando incluso después de que los diputados mafios de la ciudad pues quitaran a Ernestina Godoy de su encargo al frente de la Fiscalía, pues han estado saliendo en las últimas semanas nuevos testimonios de empresarios que revelan cómo han sido extorsionados y el nombre de Jorge Romero no se le olvide porque seguramente va a ser presidente nacional de Acción Nacional. ha salido en muchos de estos testimonios entonces pues yo no sé si va a alcanzar a llegar al 2 de junio pues sin una orden de aprensión antes entonces pues sí muestra la desesperación que tiene toda esta bola de ladrones corruptos y mafiosos y por otro lado pues qué representa esta gente ¿no? ¿a quiénes representan? Es muy evidente que las militancias del PRI del PAN bueno hay uno o dos militancias que quedan por ahí del PRD los tres anotados a las listas sí, claro que están anotadísimos que reconoce a Miguel Ángel Mancera porque él dijo yo si voy a salir a competir en mi distrito no voy a pedir la pluri él no se rinde pero bueno ¿a quiénes representan? o sea yo creo que después de ver tantos tropiezos no solo eso o sea incluso antes desde que decidieron aliarse dos partidos históricamente antagónicos ideológicamente más distantes imposible como se supone que habían sido estos tres partidos pues ver que está en manos de puro maleante de puro mafioso que se está repartiendo el pastel como seguramente van a repetir lo que pasó en Coahuila pues sí ¿qué pensará la gente de todo esto? ¿no? ¿quién verdaderamente se puede sentir representada representado por Lili Tellez en Sonora por ejemplo yo creo que la gente de Ures o no me acuerdo donde la señora que nunca pudo la ambulancia que nunca les llegó ¿a quién realmente representa la señora Lili Tellez? que hace seis años les pidió el voto por una plataforma de izquierda y ahora se la va a pedir a la misma gente por una plataforma abiertamente antiderechos ¿no? ¿a quién representa Francisco Cabeza de Vaca? ¿al cártel? pues sí a los maleantes de Tamaulipas exiliados desde Estados Unidos ¿a quién representa Ricardo Anaya? sí yo para finalizar esta sección la reflexión que yo haría es si usted está en su casa y está viendo las listas pues nada más trate de asociar el primer delito que se le ocurra con el primer nombre que vea es decir Francisco García Cabeza de Vaca narcotraficante o sea no hay que googlear mucho como para llegar a esa conclusión Jorge Romero cártel inmobiliario tenemos a Enrique Vargas era golpeador de mujeres Marco Cortés bueno desfondó al PAN no solo desfondó al PAN sino que hay que ver la forma de operar de esta gente Ricardo Anaya era presidente nacional del PAN se achicopaló él solo la candidatura terminando con esta disquerencia de democracia simulada que tenían y después impuso en la presidencia a Marco Cortés que a su vez quiere dejar ahora a Jorge Romero que no solo se parecen en lo corrupto sino de verdad en lo limitado intelectualmente que tienen su forma de operar entonces pues les damos las gracias sigan haciéndolo así como les dijo el presidente López Obrador excelente servicio a la democracia mexicana todo nuestro reconocimiento desde acá para el señor Marco Cortés todo nuestro apoyo a Marco Cortés porque Mendoza y Blanco está reportando que Morena ya tiene un 55% de intención del voto seguido por el PAN de 18% el PRI de 10,7 el PRD de 2,7 están a 7 décimas porcentuales de perder el registro yo creo que eso va a ocurrir ya es inevitable y luego seguidos por el Partido del Trabajo con 3,2 el Partido Verde Ecologista de México 3,6 y Movimiento Ciudadano 6,5 pero si unimos las candidaturas o los bloques que se están presentando a nuestras elecciones pues Claudia Shemón trae el 68% de intención de voto sí, claro la verdad es que la señora Galvez ya lo hemos platicado aquí muchas veces está pues en una tropezón tras tropezón tras tropezón y yo creo que ya de haber cambiado por ahí de asesores también esta semana como que ya se le han ocurrido como nuevas payasadas entonces yo creo que se dio cuenta que en el cuarto de guerra que tenía anteriormente pues algo ya no estaba funcionando y cambió a lo mejor por unos todavía más payasos y menos serios que no le están ayudando en lo absoluto porque estos números la verdad es que son desoladores para la derecha no es un buen día para ser un militante de la derecha en México y seguramente no será un buen proceso electoral para ser facho sí, yo ya los veo la verdad desesperados están en esta actitud de sálvase quien pueda a ver quién agarra el último hueso que queda en el Congreso peleándose entre ellos con una ventaja que es francamente imposible de remontar ya metiendo a la familia a la esposa a ver quién cabe por ahí la hija yo creo que en pánico o el hijo que creo que es el que le lleva el tema de jóvenes o de redes sociales es decir qué bueno que combaten todo esto de las instituciones y tal pero qué qué rollo con la forma de nepotismo con la que operan la verdad es que es una campaña muy desdibujada ya lo decíamos la semana pasada la señora Galvez debería remontar al menos un punto porcentual para aspirar a empatar a la doctora Claudia Sheinbaum que yo creo que está haciendo una campaña espectacular tiene los diálogos por la transformación en los que hay verdaderas expertas y expertos con dimensión social que creen en la noción de ampliar derechos están organizando contacto directo con el pueblo de México con la sociedad civil pero no con esta apropiación que tienen los señores de Rosita de solo nosotros valemos para la sociedad civil porque la de ustedes es comunista y como su sociedad civil es comunista es mala y nos van a quitar todo y nos vamos a convertir en Venezuela entonces yo creo que la elección está bastante definida sí la verdad sí yo creo que pues faltará pues que ocurra como algo muy extraordinario para que se ponga pues un poquito más interesante porque pues ya como lo hemos comentado por acá la doctora Claudia Sheinbaum podría irse a encerrar durante los próximos cuatro meses y el resultado no cambiaría ¿no? en todo el país es igual lo que sí se va a poner muy interesante y la verdad es que yo espero con ansias que va a ocurrir en las próximas semanas es la definición de candidaturas por parte del bloque obradorista acá en la Ciudad de México ya salieron algunas alcaldías faltan todavía saber qué va a pasar con los distritos locales los distritos federales ya sabemos que ya tenemos coordinadores y coordinadoras a los nueve estados que van a renovar sus poderes ejecutivos pero pues faltan muchísimas otras candidaturas que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y seguramente de aquí al 15 de febrero me parece que se terminen de definir pues están ocurriendo cosas más interesantes lo que sí es que no vamos a ver las barbaridades que vimos en las listas por ejemplo del PRI y del PAN sí sin duda es interesante el fenómeno político que está viviendo no sólo todo el país sino la Ciudad de México fundamentalmente y es por eso tan importante que llevemos a buen puerto el plan C no podemos mencionar directamente a qué se refiere pero ya usted en casita lo sabe si usted no quiere que pues criminales como Jorge Romero como Santiago Taboada que han costado vidas por el cártel inmobiliario por estos desarrollos irregulares de los cuales cobraban moches para enriquecerse para otorgar los permisos ya con gente presa y bajo un proceso penal por esta situación si usted no quiere que esa clase de criminales terminen con la noción de derechos y de utopías que se ha construido durante al menos 25 años en esta ciudad pues entonces hay que salir masivamente a llevar a cabo el plan C para proteger esta ciudad que es de derechos que es de libertades bajo la cual se han tenido grandes logros por ejemplo mi beca para empezar por ejemplo las utopías que construyó Clara Brugada en Iztapalapa todos los avances en materia de seguridad en la Ciudad de México se deben a los gobiernos de izquierda sin contar el de Miguel Ángel Mancera por supuesto ese gran traidor pues no hay muchas cosas que atribuirle salvo la entrega de la ciudad al cartel inmobiliario pero todos estos logros ahorita que veníamos en camino venía leyendo a una diputada de acción nacional que decía que Santiago Taboada había logrado construir la alcaldía el municipio a nivel nacional más seguro de México entonces me parece un cinismo grande y es muy fácil como tergiversar los logros y la narrativa y sobre todo las competencias porque cuando les conviene pues sí la seguridad es competencia de una alcaldía en el caso de la Ciudad de México cuando no les conviene cuando no pinta bien cuando ocurre lo que ocurre por ejemplo en Coyoacán con el robo de autopartes disparado hasta las nubes pues ahí sí el alcalde Giovanni del frente amplio se lava las manos pero cuando hay casos de éxito se cuelga la medalla entonces es muy fácil que estos cínicos pretendan tergiversar este tema y decir que es un logro de la alcaldía cuando pues la verdad es que no es cierto o sea la estrategia de seguridad que implementó acá la doctora Claudia Sheinbaum de la mano de Omar García Harfuch en su momento como secretaria de seguridad de Ernestina Godoy como entonces fiscal de la Ciudad de México pues ahí la verdad es que Santiago Taboada no tuvo pues mucho que ver y sus policías de chocolate de blindar BJ que se dedican a cobrar moches a los vendedores ambulantes pues no es necesariamente una atribución ni algo que le podamos colgar la medalla a ese señor de los avances de seguridad en su alcaldía que además lo hace de forma tramposa porque no pone en perspectiva la diferencia del ingreso que hay por ejemplo en Benito Juárez o en una alcaldía como Iztapalapa claro que eso repercute sobre los niveles de seguridad y sobre las atribuciones que tiene cada alcaldía se lo hace de forma tramposa y además es toda la oposición en la Ciudad de México vamos a ver si más adelante podemos poner el video de Sandra Cuevas indicándole a su gente de la alcaldía Cuauhtémoc que vayan a golpear a un peatón que está caminando con su perro es que me parece gravísimo es un abuso de sus funciones es un abuso de la autoridad es decir ya sería momento que la Fiscalía de la Ciudad active algo a la señora Cuevas por la forma en la que están operando y hay que decirle al pueblo tanquetero es que esa es su visión de la política autoritaria represiva en la que si no piensas como yo entonces no tienes lugar en mi visión de mundo frívola o sea que es eso de andarse paseando en un Terrenator digo en un Razer en un Terrenator Razer como se llama bueno en su coche es que es más carísimo sí son muy caros o sea no se compara yo creo porque en su momento también me estoy acordando cuando este ladrón Santiago Taboada hizo su Blindar BJ compró todas sus patrullas a sobreprecio o sea resulta que la patrulla esa que trae Blindar BJ costaba como tres millones de pesos ¿no? entonces yo creo que el Terrenator de Sandra Cuevas pues sí por ahí o sea es bastante más caro pero en este despliegue como de pues sí parece como un performance o sea yo creo que es parecido y por ahí se explica su acto este en la arena Ciudad de México que ni Britney Spears tuvo algo similar pero la forma en la que ella se conduce en la que sale a las calles en su Razer este con un séquito de policías en moto y ella con un megáfono gritando el otro día nos la encontramos paseándose por Álvaro Obregón gritándole a los vecinos quién sabe qué cosa o sea de verdad parece que la señora vive permanentemente en un performance y pareciera que eso no es que no lastima a nadie hasta ahí pero cuando pasa lo que pasó hace unos días en paseo de la reforma a plena luz del día con un vecino que iba caminando con su perro y casi lo atropella el Terrenator y esta manda a sus mafiosos a golpearlo o sea de verdad ahí sí ya no ya no es risa y diversión ya no es un performance inofensivo sino que sí estamos hablando de que verdaderamente se necesita pues algún tipo de acción penal o de menos una investigación por parte de la Fiscalía sí definitivamente muy lamentable lo que ocurrió con Sandra Cuevas y pues esa es la forma de operar de la oposición por eso este año plan C para preservar la Ciudad de México los derechos y libertades que nos salvaguardan gracias a gobiernos progresistas gracias a gobiernos que creen que esta es una ciudad insisto de derechos y de libertades y es una ciudad que seguirá siendo de utopías eso es importantísimo donde sin importar el material de la cuna en el que nacimos el entorno cada quien pueda desarrollar al máximo sus capacidades y alcanzar su máximo potencial y hablando de eso estuvo de regreso Ernesto Cedillo Ponce de León ese gran ratero y después presidente de la república estuvo por acá y tenemos que la producción está diciendo llamó a luchar por la democracia y a formar ciudadanos no fanáticos retrógradas y afirmó que neoliberal se ha convertido en un insulto para los políticos yo más bien le diría que neoliberal se ha convertido en un insulto para el pueblo de México el neoliberalismo y lo que hicieron es lo que es un insulto para el pueblo de México vamos a mencionar por ejemplo Acteal no podemos dejar de mencionar señor Cedillo si a usted le preocupa la democracia bueno no hubiera convertido la deuda de los bancos en deuda pública la deuda privada con el Fobaproa que vamos a seguir pagando incluso seguramente hasta nuestros hijos y ni habíamos nacido nosotros ya teníamos una deuda millonaria por ahí porque el señor Cedillo quería salvar a los bancos que derivado de sus malos manejos pues tuvieron esa problemática a mí me parece bastante bueno que hasta este maleante ya conciba el término neoliberal como un insulto también habla de cómo ha cambiado pues nuestra concepción en colectivo de concebir la política y es parte también a este ejercicio que hace el presidente López Obrador todos los días de informar de una forma muy pedagógica de politizar de decirle sobre todo a nuestra generación y a las generaciones que vienen abajo de nosotros porque ya alcanzamos nosotros cierta edad pero hay algunos que de muy chavitos están ya participando pues lo que hicieron toda esta bola de mafiosos con nuestras empresas públicas lo que hicieron con nuestro sistema de pensiones es decir cómo desmantelaron verdaderamente a México y cómo hoy están este gobierno la Cobra de Transformación dando una batalla gigantesca para revertir pues tantas décadas de daños neoliberales qué bueno que Ernesto Cedillo asuma esto como un insulto porque la verdad es que sí lo es y recordar alguna de las otras acciones que este tipo que dice que tiene miedo al autoritarismo en México lleva a cabo por ejemplo desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un plumazo sin un consenso como el 50% es más creo que se fueron todos los entonces ministros 11 ministros a su casa imagínate qué hubiera pasado hoy no hombre queman Palacio Nacional qué bueno que están tan preocupados ahora con sus marchas de rositas de que no le vaya a pasar algo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que aventarles un vaso o un balde de agua fría a Claudia X González es decir señor despierte ya sucedió eso en México y bueno nombraron a los consejeros que se dedicaron digo cual consejero a ministros que se dedicaron a defender una y otra y otra vez el interés privado sobre el interés público esa es su visión de la política hay que decir también que es el único mexicano que sigue recibiendo una pensión después de su periodo en el Banco de México pues a mí me parece muy lamentable que sigan abusando de esa forma del poder ahora no sé si te parece bien que vayamos con los tweets de la semana vamos vamos a ver vamos con los tweets de la semana vamos con el primero por aquí tenemos primero un tweet de El Soberano El Soberano MX bueno nuestro medio por supuesto que recopila a ver me está diciendo aquí la producción estamos en eso ahí va el tweet se está abriendo el periodista le hace la pregunta al presidente de qué le diría Ernesto Zedillo Ponce de León si lo tuviera enfrente qué le preguntaría y el presidente me parece que muy acertadamente le preguntaría por qué rescataste a los oligarcas con dinero del pueblo está hablando del FODAPRUBA por supuesto por qué eliminaste las pensiones es otro debate que no hemos tenido aquí claro y por qué entregaste el ferrocarril mexicano a los extranjeros entonces vamos a verlo hay video corre el video hay video hay video me gustaría hacerle tres preguntas una ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública el FODAPRO porque lo traen de este expositor como Aznar de España todo este bloque conservador que conteste eso lo segundo que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir si no se hubiese modificado porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro esa reforma no iba a recibir ni el 50% de su salario pues ahí está ese gran tweet de la semana estas preguntas que dudo mucho que este pillo en algún momento pueda contestar con honestidad sin echarse cabeza y asumir pues todas las descripciones que ya desde acá se le han puesto pero tenemos otro tweet de los compañeros de los reporteros MX que les mandamos un saludo ellos están mostrándonos este gran elotazo que le dio el ministro Saldívar a esta señora Xochitl Galvez por recordarle que de ciudadana no tiene nada la doctrina de la derecha es la hipocresía Alturo Saldívar le recuerda a Xochitl Galvez que es una panista aunque se quiera presentar como ciudadana externa la impulsa el PRIAN y claro que sí la verdad es que a mí me emociona ver mucho esta faceta del exministro Arturo Saldívar ya abiertamente pues tomando partido tomando postura del lado correcto de la historia y también haciéndole saber a los cinicasos de la derecha como la señora Xochitl Galvez pues que no de ciudadana no tiene nada de nuevo quien es su padrino político de esta señora claro por más que se ponga un rosario más grande que la virgen de Guadalupe que está por allá es decir por más que se eche agua bendita pues no se va a poder quitar el pasado y el presente panista y prista el pan la impulsó a la senaduría fue en sus listas aunque ella diga que fue trotskista comunista marxista leninista pero la verdad es que no y ahora es la candidata presidencial del partido revolucionario institucional ese que juró combatir y terminar con él bueno pues Xochitl Galvez te convertiste en lo que juraste destruir en la candidata del priano vámonos con el siguiente tweet también es del soberano es una gran noticia porque el próximo miércoles platícanos que va a pasar majo será el último quién es quién de las mentiras en la mañanera de esta sección de los miércoles que será conducido por Liz Vilchis quien los últimos años nos informó cada miércoles sin falta pues cuáles habían sido las más grandes fake news las más grandes mentiras de la derecha y pues se retira porque como informó el presidente en la conferencia la compañía Liz Vilchis está buscando una candidatura en Puebla su estado natal si es de allá si no me equivoco de Puebla entonces tiene una aspiración legítima de ser la presidenta municipal de Puebla capital así que la próxima semana será su último día conduciendo el quién es quién de las mentiras le deseamos mucho éxito mucho éxito desde acá sin duda marcó época en la sección y ayudó a combatir pues a la prensa corporativa que todo el tiempo en vez de informar pues tergiversa y le encanta pues articular estas narrativas para tratar de frenar el avance nacional popular de la cuarta transformación y tenemos un video también de Silvano Aureoles el principal financiador de Latinus en su tiempo el gobierno del estado de Michoacán repartieron ahí a diestra responsable del desgobierno efectivamente responsable del desgobierno tenemos un video aquí preparado para ustedes porque quisiéramos escucharlos en el PRD se están dando duro se están dando con la silla les quedan como cuatro o tres militantes todos están peleando por entrar a la lista entonces vamos a verlo vamos a verlo por ahí queridos amigos amigos como lo expresé ayer en el marco de un encuentro con compañeras compañeros militantes del partido de la revolución democrática en Michoacán liderazgos de todos los rumbos del estado es preocupante porque lo que está sucediendo en mi partido el partido que yo ayude a fundar en el que he luchado toda la vida por mantener como una alternativa para seguir fortaleciendo la democracia los derechos y las libertades en nuestro querido país pareciera ser que algunos se empeñan en llevarlo a su fin empezando por su presidente Jesús pues parece que está borracho no sé si es Darth Vader asesinándome es cosa de perredistas es cosa de perredistas acuérdate lo que dijo Sandra Cuevas el señor Zambrano que la recibió borracho pues miren yo más bien ese video lo analizaría de dos formas pues la primera nos deja en cuenta lo pesadas que están las cosas del partido de la revolución democrática les quedan pocos espacios en las listas pocos militantes también han de estar muy cotizado tratar de salvar pues el prestigio o lo que les quede y también me parece pues que el video parece una narcomanta o sea es una amenaza eso yo veo eso y huyo del país aguas aguas a los perredistas a los tres que quedan se están peleando con todo desde la oposición pero no si tengamos algo más preparado por ahí María José si tenemos otro tweet del cual no hemos platicado que fue tema esta semana y es un tweet de Álvaro Delgado de los periodistas y él está citando una columna de este señor Raimundo Riva Palacio en el cual opina este gran cínico del periodismo sobre la salida de Azucena Oresti de Milenio que como ustedes saben anunció el fin de semana anterior que se iba dadas las circunstancias sin explicar cuáles eran las circunstancias entonces todo tipo de comentarios tuvieron lugar después de este anuncio porque pareciera que en Nado Sincronizado bueno hasta Felipe Calerón se subió a solidarizarse con esta señora que no tenía nada más y nada menos que el noticiero estelar de una de las más grandes empresas informativas pero todos ellos dijeron que se trataba un acto de censura de Palacio Nacional y este deshonesto intelectual de Riva Palacio dice que ya no importa entonces por eso Álvaro Delgado le dice que es ya entregarse por completo a la mentira y a la deshonestidad pero bueno la verdad es que viniendo de Riva Palacio y de toda esta bola de comentadores nos sorprende en lo absoluto a pesar de que Milenio haya explicado que se trató de una decisión de como un acuerdo la señora se va full a Radio Fórmula entonces no hay tal censura pues no era Riva Palacio el que le mandaba cartas a los presidentes de la república públicas por cierto las cartas solicitándoles chayote según yo era era Riva Palacio y ahora que habla de ataques a la libertad de expresión que habla de un clima autoritario propio de regímenes socialistas o lo que sea que enarboles su discurso pues la verdad es que es una estupidez señor usted durante años fue a pedirle chayote a los presidentes de la república para hablar bien de ellos y para solaparlos y para darles cierto dote de legitimidad cuando lo que hacían pues era tener una democracia simulada en las que el PRI y el PAN se pasaban la bolita pero en la que realmente no había una alternancia política sobre la forma de ejercer el poder entonces yo suscribiría a Álvaro Delgado y que decirle señor deje de simular no diga estupideces y pues mejor ya guarde un poco de decoro tenemos también un video preparado sobre Milei nuestro loco favorito está de regreso tu loco favorito mío vamos a ver a Milei que fue lo que nos preparó desde Davos Milei porque se puede ser liber estúpido desde Argentina desde Davos siempre van a ser igual entonces vamos a ver a Milei buenas tardes muchas gracias hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza lamentablemente en las últimas décadas motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que por el contrario son su causa créanme nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones pues ahí lo escucharon ustedes familia tanquetera pati navidad no en uno de sus arranques más icónicos no a ver la verdad es que nada más le faltó a Javier Milei decir que los reptilianos comunistas iban a volver a tomar el mundo desde el renacimiento de la unión soviética más bien yo creo que le contestaremos aquí desde la tanqueta que qué libertad puede tener un hombre una mujer un niño niña un adolescente un adolescente en Argentina en un país en el que por el terrible ajuste que está llevando a cabo cada vez es más imposible más difícil que una persona pueda siquiera tener acceso a la comida que pueda tener acceso a la salud porque la va a privatizar que pueda tener acceso a una educación pública laica de calidad gratuita es decir bajo ese sistema de libertinaje no hay libertad lo que hay es un sistema de castas de opresión sobre los menos favorecidos así es y ya lo veíamos hace unos días con las protestas que hubo el 25 me parece esta semana en Argentina y en todas las provincias incluso en las propias provincias donde la votación por mi ley fue altísima la gente se organizó y salió a las calles pues contra todas estas reformas que está proponiendo a la mala con estos supuestos opositores que quieren dialogar pero pues que no hicieron otra cosa que entregarle la poca legitimidad que les quedaba frente al pueblo entonces van a ser meses interesantes está muy claro que el señor mi ley algún problema tendrá entonces digo no es por desearle el mal en lo absoluto pero a mí me preocupa su salud sobre todo me preocupa que en ese estado pues tenga la conducción de un país tan importante como Argentina bueno a ver estamos hablando de un tipo que clonó es que hay que ponerlo en perspectiva clonó a sus cinco perros todos vienen del mismo y que tiene como dos de ellos muertos con los cuales dice que habla por las noches después de tener esas acciones espiritistas de tarot digo que bien que mi ley sea el chavo de los signos allá en Argentina pero me parece me parece tan solo me parece pues que no es la mejor forma de dirigir un país que está con tantas problemáticas que tanta necesidad como la tiene el pueblo argentino pero yo creo que hasta ahí llegamos hasta hoy María José no sé si tengas algo más que comentar sí porque ya nos están violentando por acá atrás de la pantalla así que ya nos vamos antes de que nos empiecen a aventar no muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes pueblo tanquetero una semana más le mandamos un abrazo a Alfonso que no puede estar acá hoy pero seguramente el próximo viernes ya estará por acá aquí nos vamos a ver también el próximo viernes así es saludos para Alfonso muchas gracias a Leo Eduardo a Sebas nuestro productor ejecutivo máximo y destacado y también a Tony Montoya que está por ahí atrás que hacen posible todo esto y pues nos vemos el próximo capítulo el próximo episodio de La Tanqueta el programa favorito de la televisión mexicana ahora disponible en Spotify YouTube Apple Music o la plataforma de su preferencia vámonos a desayunar ya pueden regresar sus tías y tíos conservadores ya acabó La Tanqueta 2.0 un podcast de El Soberano ahí nos vemos hasta luego adiós